Música Muy bien sabe que este fue, que me enseñaste claro se ve, tengo una pena que me torcó, que me torcí a mi corazón Muy bien sabe que este fue, que me enseñaste claro se ve, tengo una pena que me torcí a mi corazón Música 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 Toda la noche sueño contigo, que se entreche de mi brazo, al despertar de tu despedición, maquina lona de haber nacido Música 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 ¡Gracias! 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 Mariposita en mis colores ¡Preciosa ama mía! ¡La gentilde y el corazón! Jancione y el corazón Mariposita en mis colores ¡Preciosa armenía! Ya tú sabes que en mis ojos mi corazón no puede mirarte Tú me quedas en tu casa como las flores en su jardín Yo me voy por el camino como las flores en su jardín Yo me voy por el camino como las flores en su jardín ¿Qué culera podría haber que no tenga su heredero? ¿Qué mujer podría haber que no sepa lo que esperé? Las colinas a lo verde, a lo lejos aparecen Así soy joven soltero que en mi cama no amas A mí me anunció en mi corazón las cosas que me encantan Aquí nadie te anunciará de las patadillas que te voy a dar A mí me anunció en mi corazón las cosas que me van a pasar Aquí nadie te anunciará de las patadillas que te voy a dar A mí me anunció en mi corazón las cosas que me van a pasar ¡Gracias! ¡Bravo, bravo, bravo!